Pues, soy Kiyotaka Yanukoyi. Gusto en conocerlos a todos. No soy bueno en nada en especial, pero espero que nos llevemos bien. Tu defecto es asumir que los otros solo existen para estorbarte y por eso te distancias desde el inicio. Menospreciar a los demás debido a esa filosofía podría ser la causa de que acabaras en la clase D. Pero, Jorikita, nunca te he considerado una compañera o una amiga. Ni a ti, ni a Kushida, ni a Hirata. Todas las personas solo son herramientas. Ichi no sé, declararle a alguien tus sentimientos es algo que requiere de mucho valor. Te la pasas muchos días angustiado y aún así a veces no lo haces. Las palabras se te atoran en la garganta y no puedes obligarlas a salir. Y por eso, ese esfuerzo se merece una respuesta, ¿no lo crees? Prometí que te ayudaría a llegar a la clase A. Pero... ¿Pero qué? No intentes meterte en mi vida. No importa el método. No importa lo que se tenga que sacrificar. En este mundo, ganarlo es todo. Mientras al final yo termine ganando. No importa.